El DNU firmado por el presidente Javier Milei dispone que cada gremio pueda negociar con el sector empresarial que le corresponda el reemplazo del actual sistema de indemnizaciones por despidos sin causa por un régimen similar al que rige para la UOCRA. Pero, ¿en qué consiste realmente? El Gremio de Trabajadores de la Construcción constituyó un fondo de desempleo donde el empleador deposita, durante el primer año de trabajo, el 12% del salario mensual del trabajador en una cuenta bancaria. En el segundo año de relación laboral, ese porcentaje se reduce al 8%. El monto genera intereses a favor del trabajador, que son inembargables y de libre disponibilidad una vez que se termina el vínculo laboral. Este esquema pretendería reemplazar a las indemnizaciones por despido y precisaría consensuarse entre las cámaras empresariales y los sindicatos representativos de cada actividad, constituyéndose a partir del convenio colectivo de trabajo. El decreto prevé limitar el componente salarial o remunerativo que se debe tomar en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones. Se propone reducir el costo de los intereses de las indemnizaciones que se resuelven a través de un juicio laboral. Para más información, lee ámbito.com.